Hola Vane, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día para toda la provincia de San Luis. Estamos aquí en Villa Marceas, contentos de poder compartir esta mañana con FM La Finura, en Villa Marceas 94.5. Y la verdad que tenemos mucha información, y en este caso tiene que ver con una explicación que hace el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de San Luis. Y vamos por los barrios, para esto nos encontremos una de las personas a cargo de eso. Estamos con María Isabel Robleda, queremos unos muy buenos días. ¿Cómo le va María Isabel? Buen día. Hola Vane, buenos días. ¿Pero cómo es? ¿Se más lichas, se tuvo en casa por casa? ¿En qué barrio ya estuvieron? El primer barrio que recorrimos fue a hacer el Timpoyo, con los cuales estamos trabajando, como decía el grupo, justamente con el Ministerio de Salud, la provincia de San Luis. Y en el centro de San Luis también con el Comité de Crisis. ¿Y cómo decían en el país? ¿Se aguantó el vestido, el secretario? ¿Cómo es la metodología? Sí, sí. En primer lugar, te cuento que es un pacificado para hacerlo. Yo somos un equipo de funcionarios, y algunos míos funcionarios, que pertenecemos a la municipalidad, y que optamos, o se optó porque acompañemos, y llegamos más rápido, ¿cómo decirte? De poder cortar en Villa Mercedes rápido y contener la cadena, ¿no? Es una cadena que ya sabemos que es comunitario, pero a través de eso nosotros aportamos nuestro conocimiento que nos han dado. Llegamos a las familias, llegamos, mantenemos nuestro distanciamiento, nos protegemos, salimos con todo el equipamiento, o sea que por ahí muchos dicen, tengan cuidado, sí, sí, sabemos, sabemos. Pero estamos protegidos, estamos muy bien cuidados, muy bien contenidos. Y la intención es hablar con la familia, ¿no es cierto? Entonces, vos me preguntarás, ¿y qué hacen? Y buscamos los síntomas, porque hay distintos tipos de síntomas dentro de una familia. Buscamos saber cuántos viven en la casa. Buscamos saber si hay síntomas, es un proceso enorme. Si hay síntomas, nosotros tenemos una planilla donde vamos anotando, y con el terminar la tarea, se la entregamos al comité de crisis, si hay síntomas, automáticamente se llega a la casa, al comité de crisis, los profesionales, los médicos, hacen el hisopado y la aíslan. No solamente al que lo tiene, sino que quedan todos aislados. Si hay cinco, dos o uno, en algunos casos nos ha tocado que ya están aislados porque le han hecho el hisopado. Y bueno, trabajamos en esa ayuda. ¿Qué es el equipo de poder tener esta posibilidad de ir casa por casa? Si decimos, ¿en qué barril les toca hoy? ¿Dónde van? Bueno, si hoy nos dicen el Eva Perón 2, vamos todo el equipo a Eva Perón, ¿no es cierto? Y bueno, trabajamos. No solamente buscamos los síntomas, sino que también buscamos las enfermedades bases. Por otro día que están nuestros abuelos, nuestros jóvenes, cualquiera de nosotros podemos tener y los buscamos. Bueno, nosotros lo que queremos, y bueno, es amplio, Vanessa, porque no solamente se hace esa tarea, sino que si hay síntomas, empezamos a buscar las trazabilidades, ¿sí? Es una tarea ardua y por eso se entendió, desde el área de la municipalidad, que debíamos acompañar. Muchísimas gracias, Marisabel, muy amable. Un abrazo y bueno, le digo a los villamercedinos que no tengan miedo, que se presten, que nos cuenten, porque estamos para cuidarnos entre todos. Un abrazo enorme para Tom y San Luis también. Marisabel Robledo para ustedes, hablando acerca de este rastrillaje que están haciendo casa por casa, en este caso en el barrio, el pimpollo para poder ver, identificar aquellos casos, aquellos síntomas, aquellos casos sospechosos de COVID, chicos. Excelente, Vane, excelente. Aprovecho y te pregunto, ¿mucho calorcito en la ciudad de Villa Mercedes? 27 grados la temperatura actual en Villa Mercedes, hace calor, estamos en la manzana número 1, estamos en la plaza fundacional de Villa Mercedes, estamos en plaza La Finur, así que bueno, la verdad que muy bien, muy contentos de poder compartir con ustedes esta mañana hermosísima Villa Mercedina. Vane, hoy estás desde La Finur para La Finur, una maravilla. Por supuesto. Una maravilla. Por supuesto, bueno, no vale, no vale. Vane, te mandamos... Te vamos a la plaza. Ah, dale, dale, vosotros vamos a ver cómo está. Esta es la plaza La Finur de Villa Mercedes, para que vean qué bonita, es la plaza más linda que tiene Villa Mercedes. Qué linda, el grande de los carolinos, mirá qué lindo. Todo, todo conserva todo como era antes. En esta plaza se fundó Villa Mercedes, por eso es tan importante, se llama La Finur, se la estamos mostrando para toda la provincia de San Luis, es realmente muy linda, es una plaza histórica, donde alrededor vivían mucha gente que hicieron historia, como Coronel Liceas, que Coronel Liceas, cuando aquellos que se portaban mal no saben lo que le pasaba en el centro de la plaza. La historia es muy rica, Villa Mercedes, porque Coronel Liceas le había dado a cada uno de sus soldados una parcela para que sembraran, y ahí comenzaron las primeras quintas en Villa Mercedes, porque en definitiva lo que tenía que hacer era círculo, ese cinturón verde que tanto querían alrededor del río Quinto. Entonces, Coronel Liceas, ¿qué hacía? Le decía a sus soldados, mirá como que las obligaba, porque Coronel Liceas era muy rígido, era como que el que se portaba mal lo cascaba. Entonces, le decía, tienen que sembrar, tienen que trabajar la tierra, entonces los controlaba bastante y bueno, así nacieron las quintas en Villa Mercedes. Es cierto, es cierto. Y desde allí parte la rica historia de Villa Mercedes. Vane, te mandamos un cariño grande a vos, a todos los amigos de Villa Mercedes, que tanto los queremos, esta hermosa ciudad de ahí. Abrazo grande para todos los amigos mercedinos, de donde vienen las guitarras, de donde viene tanta fiesta, de donde viene tanta gente linda. Y lo más emblemático de Villa Mercedes. Vanece Escudero. ¡Claro! Por supuesto. Mirá, te voy a regalar un gatito, ¿querés que te regale un gatito? Me gustan, sí, sí, me gustan. Un gatito, mirá. Un gatito Cullano, mirá. Eso. Un gatito Cullano. ¡Qué grande! De Villa Mercedes soy, todo un gatito Cullano. De Villa Mercedes soy, todo un gatito Cullano. ¡Eso! Siempre voy de madrugadas con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noches de serenatas. Eso. ¿A dónde hay una farra ya estoy? Con la viola encendida yo voy. Soy amiga de todos los criollos y Armando Cogoyo la tiro de cantor. Sencilla y trabajador, por mis amigos me juego. Me gusta bolichear y soy trasnochador. Una cueca, una milonga, una tonada, meta vino y empanada. Nadie vive como yo. ¡Eso! ¡Eso! Hoy me llaman en su lenguón. ¡Qué grande! ¡Dónde vamos, Villa Mercedes! ¡Villa Mercedes! ¡Villa Mercedes! Para que vean, viste que es así. Esto, Villa Mercedes, nosotros demostramos que tenemos alegría. Viste que dice, no, Villa Mercedes, todos los contagiados. No, aquella alegría también. ¿Cómo, Vane, cómo extraño, Vane, cómo extraño las noches Villa Mercedes? ¡Sí! ¡Dios míos! Nosotros que somos todos así, somos todos así. No, no te vas todavía. No, no te vayas, no te vayas, que queda la fiesta. No, no, que no se vayan a nadie. Nadie, quédense todos. Tenemos más gente por ahí. Acá nos ha hablado del alrededor. Estamos para La Finur, en Plaza La Finur. Estamos con alegría. Quiero mandarle paso, un beso, un abrazo a Pablo Molina. Acá está, acá está. Bueno, les saludo. Nuestro coronel Isegás. Quiero decirle que los quiero. ¡Ese! ¡Ese que nos manda a plantar! ¡Claro, nos manda a plantar! Me encanta, es un precioso, así que le quiero mandar unos besos enormes. La verdad que estoy muy feliz de estar en La Finur y toda esa onda que tienen permanentemente ustedes y que nosotros desde Villa Mercedes les mostramos esta alegría, ¿no? Que tenemos todos los villamerseínos. Vane, te mandamos un cariño enorme, cuídate mucho. Saludos a los amigos de Villa Mercedes y que continúe la alegría merseína para todo el pueblo puntano. Igualmente para ustedes. ¡Chau, chau! ¡Chau, Vane, un cariño! Diez de la mañana, dos minutos, flash de noticias y venimos para despedirnos. Dale.